La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Ingeniero, un gusto saludarlo. Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámanes, le damos la bienvenida a este espacio de contextos. Nos interesa platicar con usted sobre esta toma de instalaciones que tuvo lugar de la dependencia por parte de ejidatarios del Barzón que denuncian corrupción y exigen la renuncia de funcionarios. Gracias por tomarnos la llamada y por platicarnos al respecto. Al contrario, muchas gracias Marcela, licenciado Juan Ceballos. Un gusto estar aquí con su auditorio. Bien. ¿Hay motivos para esta inconformidad por parte de los ejidatarios del Barzón? Marcela, creo que en general todo es perfectible. Efectivamente, hay signos de algunos procesos en los que, como señalan algunos de los grupos, pues hay situaciones irregulares en las ventas de agua dentro del distrito de Riego. Cosa que se ha reconocido, pero también se ha intentado con ellos que tengamos un procedimiento para buscar los responsables y podamos, a través de auditorías y de verificaciones, a través de imágenes satelitales, reunir los elementos que nos permitan verificar y llevar a cuentas a quien resulte responsable. Incluso si hubiese servidores públicos involucrados. Sin embargo, el procedimiento que ellos han seguido ha sido de presionar para que primero se despida a servidores públicos, a varios servidores públicos, y luego proceder a hacer las investigaciones. Y eso es lo que nosotros hemos estado cuestionando de parte de ellos, que no pueden erigirse en un juicio sumario para decidir quién sigue y quién no, si no existen los elementos. Me parece que esa parte es la que pensamos que no es correcta. Sí nos parece que todos debemos abonar a la transparencia, a la rendición de cuentas, incluso los módulos de riego, y hemos platicado también con los presidentes de módulo sobre la importancia de que ellos busquen transparentar sus acciones, dado que son una extensión del proceso para que se entregue el agua a los usuarios que tienen derecho. ¿Son a ellos a los que quieren destituir? No, son a diversos servidores públicos, entre ellos su servidor, el director de infraestructura hidroagrícola, el director de asuntos jurídicos, y un par de, también el jefe, el encargado de la jefatura de distrito de riego, y un par de canaleros que señalan ellos como presuntos responsables de algunos hechos en los que hemos platicado, pues que los módulos son quienes distribuyen el agua, pero sin embargo ellos señalan a servidores públicos también que pudieran estar involucrados, ¿verdad? ¿Cuántos ejidatarios del Barzón se sienten afectados? Bueno, esa es una pregunta muy importante Marcela, nosotros hemos habilitado incluso antes de que el movimiento se transformara en el plantón donde ya desafortunadamente nos impiden la entrada al edificio, y estamos afectando servicios hacia los usuarios del agua, hacia los usuarios de trámites. Antes de ello habíamos habilitado una mesa de trabajo con el Barzón, donde el propio Max Olvera estuvimos sentados, él nos trajo una serie de asuntos, y nos comprometimos a atender todos y cada uno de ellos para que los usuarios tuvieran los elementos para defenderse, y buscar que se clarificaran las supuestas ventas de derechos donde hay dudas respecto a la legalidad de esas ventas de derechos. Y repentinamente estábamos en las mesas de trabajo cuando finalmente deciden ellos tomar este otro camino. Pero entonces hay un número de afectados o que se dicen afectados por actos de corrupción. Digo, lo quiero poner sobre la mesa, ingeniero, porque me parece muy importante saber cuántos son los que se dicen afectados y a cuánta gente están afectando precisamente por la toma de las instalaciones. Mire, Marcela, en relación a eso, en las diferentes reuniones que hemos tenido, más allá de los gritos y de los aspavientos y de las arengas que se señalan, nos hemos quedado en las reuniones para poder tomar nota de cada uno de esos casos que tienen nombre y apellido. Y en esos casos ahorita llevamos alrededor de, en este momento llevamos alrededor de unos veinticinco, veintiséis casos en los que le estamos dando puntual seguimiento y poniendo a la disposición de los interesados la información. Pero no hay en forma precisa alguna información adicional que nos señale más casos. Evidentemente esto es un proceso dinámico y hoy se presenta a lo mejor a alguien que se dice afectado y mañana se presentará otro. Pero de ese orden es el número de casos que en este momento tenemos censados. No dudo que pudieran existir más, pero son a los que nos han, son los casos que nos han presentado concretamente para poder dar una respuesta respecto a estos casos en los que pudiera haber algún hecho ilegal. Y estamos, yo quisiera comentarlo aquí en frente a su importante medio, a este importante medio de comunicación, estamos abiertos a que toda la información que tenga la Conagua para clarificar o ayudar a los usuarios a que tengan la información para defenderse, está a disposición de ellos, son esa información de ellos. ¿Qué tienen en común estas 25 carpetas, 26, las que ustedes están identificando ahora plenamente? ¿Hay puntos que se entrecruzan en todos estos casos? Sí, la mayoría de los casos son gente que dice que no manifestó su voluntad de cambiar el derecho o de vender su derecho a nombre de otra persona. Y entonces piden ver su expediente para ver quién firmó por ellos. Y en ocasiones hemos tenido los casos en que el papá de ellos vendió el derecho. En otros casos hay una falsificación de firmas y bueno, la firma puede ser que sea falsificada, se le da la información, se le da la copia de los documentos para que él pueda presentar la denuncia por fraude, etc. Pero la mayor parte de los casos se refieren a derechos de agua del río Nasas, en donde pudo haber habido una venta presuntamente ilegal. Y la tarea pues es determinar si realmente es ilegal o si alguno de los familiares en el pasado vendió efectivamente el derecho. Si tomamos en cuenta, Marcela, que tenemos 33 mil usuarios del distrito de riego originales, esos 33 mil, imagínense, se refiere uno a cada expediente, cada uno de ellos tiene un expediente en el que tiene una dinámica, tiene movimientos, tiene cambios, tiene a veces cambios anuales y a veces cambios definitivos por la venta de los derechos. Eso se transforma en un tema muy complejo y por eso la idea de revisar a fondo lo que se está llevando a cabo en el distrito de riego para poder determinar cuántos efectivamente, cuántos casos hay efectivamente que pudo haber habido algún fraude o algún engaño hacia algún usuario despojándosele de su derecho. Pero entonces, ¿este engaño o este fraude pudiera haber sido cometido por algún funcionario de Conagua? Lo que ellos señalan es que en ocasiones la Conagua admite esos documentos como buenos. Nosotros les hemos aclarado que la Comisión Nacional del Agua no es una instancia que tenga competencia para determinar la veracidad de los documentos. Cuando evidentemente hay alguna deficiencia en el expediente o realmente la firma no es la misma, en ese momento se rechaza. Pero determinar si una firma es falsificada o no requiere de un experto y un peritaje. Esa competencia no la tiene la Comisión Nacional del Agua. tiene que presentarse una denuncia por el afectado ante el Ministerio Público del Fuero Común y a partir de ahí se tiene que determinar por las autoridades judiciales si hubo o no esa falsificación, ese abuso y si lo existe el juez nos ordenará cambiar la inscripción y revertir el proceso de la venta o de la adquisición que se llevó a cabo del derecho correspondiente. Ese tema desespera, eso sí hay que decirlo, muchas veces desespera al usuario porque toma tiempo, meses, a veces años, los procesos legales que se judicializan. Ese es en parte uno de los elementos que generan desesperación cuando sí existen estos casos. Bueno, porque finalmente no pueden disponer del agua. Exactamente. Hemos tenido casos en los que el juez como medida precautoria mientras resuelve de fondo nos dice entréguese el agua a esta persona pero también a la otra y eso con un documento que nos avale y que nos dé esa orden judicial lo podemos hacer. Sin ello no podemos hacer una entrega de agua a la persona que se dice engañada si no existe esa medida precautoria. ¿Puede ser que quien posee los derechos, aunque sea de manera fraudulenta, del agua no esté enterado de que fue una manipulación que pueda ser tan víctima como a quien se le privaron de los derechos del agua? Es correcto, es alguna de las variantes de los casos en los que el comprador se lo recibe de buena fe a alguien y ese alguien pudo haber falsificado, pudo haber hecho alguna manipulación de la documentación para fingir una venta de derechos por parte de diversos usuarios agrícolas. Esa tarea la hacen algunos gestores y no necesariamente el titular del derecho. Pero hay una gran cantidad de variedades y circunstancias. Sin embargo, nosotros quisiéramos invitarles a las organizaciones a que nos permitan seguir trabajando para brindar los servicios que adicionalmente presta la comisión en otros aspectos y que de la mano vayamos viendo el resultado de auditorías y de verificación de las imágenes satelitales y, por supuesto, atendiendo caso por caso para poder determinar en dónde existen fraudes de manera que podamos ayudarles a resolver estos casos. Claro. Ahora, ¿esta situación específicamente de los ejidatarios del Barzón ¿pudiera repetirse en otros ejidos? Sí, existe la posibilidad, sin duda, Marcela. Sí hay que reconocer en la parte positiva del movimiento que en algún momento encabezó también el diputado Borrego hay un clamor en relación a la transparencia lo entendemos y queremos colaborar con ello y creo que sí es necesario porque desgraciadamente a quien se ve finalmente víctima en estos casos es aquel al que no tiene forma de defenderse aquel que no tiene forma de levantar la voz y de señalar el abuso del que fue objeto y en esos casos sí es necesario y creo que es un momento oportuno pero creo que lo pudiéramos hacer mejor de manera metodológica y siguiendo un procedimiento de la mano con quienes estén interesados en la transparencia que al final debiéramos ser todos. Bien. Hay un comentario. Ingeniero, buenos días. Le saluda Juan Ceballos. Este comentario de Rafael Valadez dice sabemos cómo se las gastan los señores del Barzón recordemos que de ahí proviene Gerardo Fernández Noroña es un movimiento politizado, manipulado aunque no se debe negar que sí hay corrupción en la distribución del agua pero eso no depende de Conagua sino de los distritos de riego cuyos titulares son corrompidos por los grandes productores agropecuarios que acaparan el agua rodada es lo que comenta Rafael Valadez. Bueno, yo creo que como todo no, 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 no todo es negro no todo es blanco creo que hay una parte positiva del movimiento en la búsqueda de la transparencia el Barzón efectivamente pues ha estado en diferentes movimientos y sí ha tenido en algún momento algún sesgo político el movimiento pero yo me quedo con la nosotros como Conagua nos quedamos con la parte de la presión que la aceptamos positivamente la presión social por la transparencia yo creo que eso es algo que debemos todos contribuir nos parece que es un momento muy adecuado para que busquemos temas de la mano con los módulos porque también quiero decirlo no todos los módulos son malos no todos los módulos hacen estas prácticas este indebidas o no todos las aceptan pero creo que debemos trabajar precisamente para que hagamos conciencia y que podamos buscar esa transparencia que hoy en día la ciudadanía este busca y exige de toda la sociedad y en especial de los servidores públicos bien y entonces habrá habrá diálogo habrá manera de de explicar todo esto y que los ejidatarios que tienen tomadas las oficinas puedan pues tener otro tipo de opciones para presionar la atención que están demandando yo creo que sí hay otras maneras Marcela en una de las reuniones que tuvimos en ahí en en Francisco Madero Coahuila el alcalde puso una idea muy que me parece muy interesante que es habilitar mesas de trabajo donde precisamente se propicie el el identificar todos estos casos y uno a uno darle seguimiento a través de una comisión que nos permita asegurarnos de que se les esté dando atención a a esos a esos casos me parece que es la mejor manera de otra forma en la forma en que se están ahorita manifestando nos preocupan muchas cosas nos preocupa que somos parte también de un proceso de protección civil en relación a las a las a los asuntos meteorológicos del estado de las presas etcétera que se están viendo afectados y también la atención de trámites que decía hace un momento los usuarios que tienen tiempos en algunos casos que vencen están pues acudiendo sin ningún resultado a nuestras oficinas en en la en la calzada Manuel Ávila Camacho porque pues no pueden ingresar su documentación tienen que regresarse a sus lugares de origen y nos preocupa que no se les pueda brindar el servicio creo que el derecho a la manifestación no se no se discute sin embargo que lo pudieran hacer de manera pacífica y permitiendo que pudiéramos desarrollar el resto de las labores de las funciones de hecho creo que es importante aclarar una cosa las oficinas en Torreón son oficinas regionales que tienen que ver con parcialmente con cuatro estados y no es ahí donde está el distrito de riego el distrito de riego está en Lerdo Durango ahí no tenemos ni la información ni la documentación ni el personal del distrito de riego son las oficinas que tienen que ver con la tarea de la Comisión Nacional del Agua en cuatro estados bien pues ingeniero muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por pues darnos toda esta exposición que sin duda algunas son es muy importante para poder entender el momento este pues en la toma de las instalaciones de Conagua que hacen los ejidatarios del Marzón muchísimas gracias al contrario Marcela licenciado Juan muchas gracias por la oportunidad y estamos a la hora gracias gracias